... Por Maxi, anoche en la sesión uno de los últimos temas, el último fue el tema de bomberos, el tema de la cuenta de bomberos, de esta bancaria. ¿Largo debate y cómo terminó todo? No, la verdad que se impuso el despacho del Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana, obviamente que se lo... A ver, la matriz del despacho del Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana, al cual se le hicieron unas modificaciones y esto fue fruto del consenso que se logró en el cuarto intermedio. Nosotros consideramos que lo que hay que tener en cuenta es el marco legal que logramos obtener, que esto es un paso hacia adelante porque es un elemento que va a servir, una contribución que va a servir a una mayor transparencia para la entidad de bomberos voluntarios de Cañuelas a los efectos de poder percibir el monto correspondiente a la adicional de bomberos. Así que lo vemos como muy valioso el aporte legislativo y eso es en virtud de un trabajo y de un esfuerzo que se hizo desde la Comisión de Legislación y Reglamento y que tuvo participación de todos los bloques legislativos.